¿Qué es la importancia que tiene la agricultura? La agricultura sobre todo, siempre esta actividad se le ha considerado como de un nivel inferior al agricultor y eso ha hecho que vaya abandonando poco a poco el campo. Esto ha generado una crisis no solamente dentro del campo, sino también dentro de las ciudades. Las ciudades no pueden acoger a toda la población campesina y por otro lado también se va desabasteciendo de los productos. Por eso aquí nosotros pasamos más las mujeres que los hombres. Los hombres acá solo aparecen los domingos. Solo los domingos. De ahí aquí de lunes a sábado trabajan todos los hombres. Porque para la agricultura nos hace falta dinero para poder seguir en adelante en la agricultura, que está abandonada completamente por parte del gobierno. Mientras que el gobierno dice que la soberanía en Antártida está por ayudar, pero acá en los campos no. Solo oímos por noticias. Entonces hay una crisis ambiental que se traduce también en una crisis social, económica, que afecta el bienestar de las personas. De acuerdo y con nuestro conocimiento de que mucha gente está muriendo con cáncer. Cáncer de estómago principalmente. Póngase el pimiento y consumirlo es un veneno. Todos sabemos que es veneno. Todos. ¿Por qué se produce? Porque es una forma de vida. Debido a la sobreexplotación, la utilización de los recursos, ya sea productivos o de los recursos naturales, ha causado mucha destrucción en la naturaleza. Entonces la agroecología surge como una alternativa para dar solución a estos problemas, recuperando principalmente todos los conceptos estos que nos liga más con la naturaleza. Es decir, que la agroecología es simplemente un rescate de la vida campesina. Entonces nosotros hemos desarrollado estrategias, metodologías para ir potenciando ese tipo de agricultura como una respuesta a los efectos que presenta el desarrollo dentro del campo. El objetivo es incentivar el consumo familiar, pero también necesitamos vender, pero ya algo que nos produzca, algo que nos dé un valor para nosotros también. Y ya trabajando, pues, como se dice, pues ya no estaríamos solo esperando que alguien nos dé, sino más bien ya nuestro objetivo sería más bien dar mi agradecimiento a todas las fundaciones, porque hay compañeros que están con diferentes fundaciones, porque están haciendo una labor humanitaria. Se han acordado de nosotros, se han acordado del último recurso, que es el hombre del campo. Como dijo en una intervención anterior el ingeniero, quien trabaja en el campo ya está devaluado. El trabajo del campo es solo para limpio, se decía, pues no. Entonces, denos el valor ahora. Apóyennos ahora. Y lo que están haciendo, sigan haciendo. No se olviden que estamos necesitando. No se olviden que estamos necesitando.